Sí, sí, mucho trabajo, mucho trabajo, tío. Me demora bien, contento, ¿sabes? Eso es bueno, eso es buena señal. Física, hay gente de verdad programando y haciendo cosas. Y bueno, aquí ya son las 5 de la tarde, 5 y 20, ya se está yendo un poquito la gente a casa, pero bueno, no hay problema. Bueno, aquí estamos para, menos mal que hemos podido hacer Yalama, que tenía ganas, macho. Entre unas cosas y otras no podíamos cuadrar, ¿eh? Sí, el cambio de hora como que nos hizo un poquito difícil. Aquí vemos que tenemos la preventa, vimos que ya, se venden los de Silver, también va a haber una preventa adicional con precio tachado .25. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me estabas diciendo a mí, tío? Ah, sí, mira. Es que ha sido muy exacto, tío, ha sido muy exacto. No, es una pregunta así, antes de comenzar, que estaba viendo que todavía los cofres de Silver dicen que tienen 525 de venta. Y se venden eso, aumenta cuando, cuando se venden ese total, aumenta. ¿Cuál es, cuál es la idea de eso? ¿Cómo quieres que te llame, reptile o cómo te llamas tú, tío? Y te llamo por tu nombre. Yo me llamo Ángel, Ángel, ¿me puedes llamar Ángel? Vale, vale, pues, Ángel, toda mi oli, ¿sabes? Así también, como ya hemos hablado y tal, pues, el siguiente es más personal. O sea, voy a cerrar el WhatsApp, tío, que luego se pone la gente a hablarme y le haríamos la llamada. Vale, el tema de la pre-venta de los cofres, ¿vale? Cuando se acabe, nosotros vamos a añadir más supli. Eso no significa como que sea requisito indispensable para salir. ¿Qué pasa? Que nosotros, si se vende todo, mejor, porque más se va a volcar al azul, más se va a volcar al token y tal. Lo que sí que es verdad es que cuando se termine esta liquidez, la siguiente, por ejemplo, es de oro, ¿no? Está en otra liquidez ya, ¿no? O sea, hay 2.000 de oro. Pero, pues, cuando se termine ese 2.000, se sacará otro que estará al juego posiblemente y valdrá más caro. Porque, piénsalo, o sea, no tiene sentido que nosotros cobremos lo mismo ahora que cuando está al juego. Hay que premiar de alguna forma a la gente que apuesta por el proyecto antes. Entonces, luego, lo que haremos será subirle un poquito esos costes y la gente que entra al juego, pues, entrará más caro. Es lo que es. Esta es una pregunta que tenía yo. Yo me llamo Ángel, me conocen como Reptil. Tengo un canal de YouTube, Facebook y tenemos una comunidad pequeña, pero muy sana y muy bonita. Y, pues, para que conozca un poco de mí, yo trabajo en una empresa de una megatienda, se llama Home Depot. Ahí vendemos, yo me encargo de venderle a los contratistas. La gente compra en volúmenes grandes. Llegué a tener también una empresa que hacía puertas y ventanas en casa. Pero mi pasión son los juegos. Y, como te había dicho, yo soy un gamer desde que nací. Y esto me gusta. Y por eso es que me contacté con ustedes, porque vi que ustedes tienen un juego más que un proyecto grande. Como saben, él se llama Oliver. Él se va a presentar ahora. Oliver, pues, te dejo para que te presente con nuestro público. Perfecto. Bueno, pues, antes de nada, agradecerte que nos hayas invitado a tu comunidad, la cual también nos has dejado ahí nuestro rinconcito, ¿no?, para poder responder dudas y comentar. Y, nada, pues, como estabas comentando, mi nombre es Oliver. Bueno, tengo 31 años. Actualmente, aparte del tema de Warland, pues, también soy socio y CEO en una empresa aquí en España que se llama Transparencia24, donde, bueno, pues, tiene un nivel de facturación alto, hemos levantado capital. En fin, hay bastante experiencia detrás. Y, bueno, en concreto, el mundo de los videojuegos, pues, cuento con más de 8 años de experiencia, en el cual somos un equipo que hemos estado creando videojuegos móviles, de donde viene todo nuestro background. Hemos vendido algunos productos, otros no han salido tan bien. Y, bueno, en fin, actualmente el equipo consta de 12 personas, en la parte técnica. Y, nada, concretamente en esta empresa, la que lanza Warlands, llevamos dos años de vida. Y, bueno, aquí estamos para aportar un valor diferencial, como veis, y como muy bien has dicho, y con el valor principal que nos hace Warland, es con el de divertir. Con el de ser un juego que aporta una diversión. Y para jugones, como somos nosotros, pues, que, oye, aparte de divertirnos, pues, encima hay una remuneración económica que el mundo cripto nos aporta, pues, mejor que mejor. Le estoy enseñando aquí los cofres que te preventa, los cofres. El oro, ya se acabaron los primeros, y ahora el precio es, igual que el de Diamond, también se acabó la primera oleada que tenía. Como vemos, como él nos comentó, no es necesario que se vendan todos estos cofres, el juego va a salir. La gente piensa, no, que estamos esperando. ¿Qué nos puedes decir todo eso? Porque creo que en el roadmap, dice el Warland 2, que sale el juego, ahora más o menos el mes de marzo para, en ese tiempo. Sí, bueno, como bien estabas comentando, a ver, es verdad que nosotros desde el principio sí que veníamos dando ese argumento que, oye, vamos a vender todos los cofres para sacar el juego. Pero, pero claro, recordad que nosotros el 31 de marzo salimos con un alfa, ¿vale? Entonces, ¿por qué queremos vender todos los cofres? Pues, evidentemente, porque es más beneficioso para todos, porque vamos a poder aportar más liquidez a todos, tanto a la pool de resguardes como a la pool de liquidez del toque. Entonces, dicho esto, nosotros, independientemente de que se venga todo o no, el día 31 va a salir el alfa del juego. Y el alfa del juego puede salir con un play to earn, porque como hemos comentado, nosotros no tenemos un modelo económico de oracle. Nosotros tenemos la pool de resguardes separada de lo que es el token. La pool de resguardes está en stablecoin, está en BUSD. Por lo tanto, lo que saques de juego afuera irá a ese BUSD y no tiene por qué verse afectado el token directamente con estos by-denes, ¿no? De cuando se hacen los win-offs. Entonces, con lo que estábamos comentando, el juego va a salir el alfa el 31 de marzo, pues casi Q2, como aquel que dice, el principio de Q2. Y, bueno, poco a poco saldremos con una versión muy pequeñita para aquellas personas que hayan comprado y estén en win-offs, que de ahí también el por qué sacar la win-offs con los cofres. Y, bueno, poquito a poco le iremos abriendo más. Primero empezaremos con 100 personas, 150, y iremos abriendo para ir escalando los servidores y que no haya fallos. Esto es muy importante porque nosotros buscamos una estabilidad de lo que es el juego. Y esto también va a ir acompañado de, seguro que esta pregunta se va a hacer, ¿cuándo sale el token? Es algo ambicioso, es lógico, un producto digital y siempre hay fallos. Entonces, lo más coherente es sacar el token cuando tenga una utilidad y el juego funcione. Fíjate, al final estamos haciendo algo que algunos ya han hecho, pero es lanzar el token después de tener el juego o el producto. Interesante, quiere decir que puede ser que el juego salga, como va a estar la pool a un stablecoin, se puede hacer el pay to earn, aunque el token no haya salido. También había escuchado que habías comentado que quieres hacer como un DAO con el token, darle una importancia mayor al token. Sí, esto si quieres te comento, como bien estás diciendo, yo mi intención y bueno la del equipo es que Warland sea una DAO, que al final todo esté estable, evidentemente va a pasar por un proceso de evolución, desarrollo y equilibrio, que al final se gestione por la propia comunidad. Entonces, es por eso que también esta forma de hacer el token así está pensada para que los grandes holders del token puedan tener decisión sobre el destino de Warland y hasta dónde se enfoca, para que formen parte de esa toma de decisiones y en general, pues oye, aportar un valor que a día de hoy pues tampoco se está aportando con otra visión de otro juego. Aquí, hace poco tuvieron una pregunta de un, porque él decía que cuando los juegos están, el token es estable, todo el mundo está sacando lo mismo y llega un momento como que empiezas a bajar esa liquidez. Ese, esa pregunta que él tiene, él piensa que al ser al dólar, como dice, y si, pero ustedes no tienen oráculo. Puede ser que ese jugador gane más, otro gane menos, o va a tener siempre una misma ganancia fija a ese dólar, a la moneda fija como tal. Vale, te respondo. Aquí, en lo que una persona gane, no va a depender de lo que, de la equivalencia que tenga la modelo interna con el, bueno, el BUSD en nuestro caso. ¿Por qué? Porque esto tiene un modelo competitivo. Luego, si quieres, sentamos en detalle los modelos económicos que tenemos, pero tiene un modelo competitivo de PVP, en el que es un sistema de tickets de entrada, los que todos los jugadores ponen una cuantía para entrar a jugar, por lo tanto, gana el equipo que gane la partida, ¿no? O sea, se lleva todo la recompensa, el equipo gana la partida, y esto es muy básico, para que uno gane, otro pierda. Entonces, ¿la retirada va a ser siempre la misma cuantía? Sí, pero no siempre tiene que ser la misma cantidad. O sea, porque va a depender de tu habilidad, de lo capaz que tú seas de jugar. Entonces, evidentemente, como cualquier juego, pues tendrá fallas y habrá cosas que se tendrán que mejorar. Y ahora mismo, pues igual, te pongo un ejemplo, si algo vale un dólar y luego estamos viendo que por ahí hay una falla, se decidirán como idea y diríamos, oye, chicos, vamos a bajar esto o vamos a subirlo, porque estamos viendo que aquí está desvariando, ¿sabes? Si no está ajustado. ¿Podemos hablar un poquito del tokenomi? ¿Qué es el teléfono? Me llama mucho la atención. Ustedes se bajaron un por ciento, aumentaron el otro por ciento. ¿Por qué tomaron esa decisión? Vale, como bien estábamos comentando, respecto a esto del tokenomi, nosotros no vemos a Warnock como un proyecto a corto plazo. Entonces, prueba de ello y de aportar más transparencia, hemos decidido aumentar el besting a 48 meses, es decir, cuatro años. Además, no vamos a ser nosotros los que vamos a desangrar nuestro propio proyecto. Entonces, bueno, pensamos que es una forma de aportar transparencia, de que la gente vea que nos tomamos en serio. Y además, esa parte del tokenomi que nos hemos quitado, pues hemos decidido repartirlo entre la pool de Play to Earth, de los Warnockers, y entre los agregadores, es decir, hemos decidido aportárselo a la comunidad. Que tuvo mucha aceptación de la comunidad. También, o sea, mucho en la comunidad. Te lo voy a dejar en la descripción para que entren a las redes de ellos, porque ellos toman en cuenta mucho lo que es la comunidad. Importante. Totalmente. Como hemos comentado, al final queremos ir a la DAO. Y, bueno, lo que hay que escuchar es a la comunidad, que son los que van a jugar al juego. Y los que al final van a formar parte de este ecosistema. Entonces, claro, si la comunidad nos está pidiendo una cosa, pues habrá que escucharla. Y, evidentemente, habrá decisiones que se tomen, porque son coherentes y otras no. Por ejemplo, otra propuesta que nos hicieron es, oye, vemos que hay mucha diferencia entre los cofres de oro y los cofres de diamantes. ¿Por qué no creáis un cofre intermedio? Que dijimos, vale, pues para no estropearlo todo, lo que vamos a hacer es sacar una edición limitada de un cofre, con un suplit limitado, y ya está, ya a ver qué pasa. Y, bueno, pues vemos que hoy ha tenido aceptación, se van vendiendo algunos cofres. Por lo tanto, al final, vamos a intentar tomar las mejores decisiones para la comunidad. Y, pues sobre todo, escuchándolas. Que para eso, igual que nosotros hemos sido jugadores, pues nos gusta que el juego se haga de una forma o de otra. Y que, sobre todo, bien repito siempre, que sea divertido. Que sea divertido, que sea justo, y bueno, y que vaya siempre en esa sostenibilidad en el largo plazo. ¿Esos modelos de publicidad van a tener la opción de uno o no? ¿Va a ser obligatorio? ¿Hay que saberlo? ¿Cómo vemos? Vale, genial, pues te comento. Bueno, como estabas comentando, que hemos dicho antes, OneLand se sostenta en seis modelos económicos, ¿vale? Seis propuestas que hemos hecho para nivel de economía, donde, bueno, una de ellas es, como bien hemos comentado, SPVP de entrada de ticket, de apuesta, entre comillas, que ya simplemente eso va a equilibrar mucho, porque, como bien hemos dicho, para que uno gane, otros deben de perder. Y esto es así. No ha sido un modelo económico justo en el que todo el mundo gane. Y esto, pues, se sabe que es así. Luego, luego otra propuesta, que es la, por continuar, es el tema de la publicidad. ¿Vale? Como bien he comentado, nosotros tenemos experiencia del mundo móvil, donde todos los juegos, pues, monetizan de esta forma, con intersticiales y con video-rewarded. Y esto, hemos decidido trasladarlo aquí y añadirle una capa más, ¿no? Una capa de inversiva, como lo hemos llamado. Precisamente en el white paper se explican tres modelos, que hemos llamado uno, el tradicional, que es el de los intersticiales, y el de ves un vídeo y te dan algo. Luego hemos conseguido, hemos puesto otro, que es como en plan, de dentro del juego, pues, aparecer banners, como carteles de anuncios y tal. Y luego hemos puesto otro, el tercero, que es el inmersivo. Pues, por ejemplo, oye, tú o una comunidad reptil, pues, imagínate, quieres que tengamos una figura de un reptil, ¿no? Y que de vez en cuando vaya saliendo en alguna lanza. Pues, ese tipo de publicidad también aporta mucho valor, es algo diferencial. Y, bueno, al final, la propuesta de la publicidad es para que, de forma externa, haya un modelo económico que inyecte capital a lo que es el proyecto. Entonces, respecto a lo que comentaba, de va a haber gente que lo va a ver y otro que no, sí. Sí, los jugadores gratuitos, que luego si quieres hablamos de ellos, por continuar con las propuestas económicas, los jugadores gratuitos van a ver anuncios obligatorios, no vamos a spamear, ni mucho menos. Y luego los jugadores que tengan el modelo de suscripción mensual, que ahora lo detallamos también que implica, pues, bueno, no verán esos anuncios intersticiales, pero sí que verán los anuncios de reguarde si ellos quieren. Y eso es bien interesante lo que dijiste de las entradas de tickets, que uno tiene que ganar y otro tiene que perder... Casi, porque el dinero no sale de la nada. Siempre tiene que uno ganar y el otro tiene que perder esos bien interesantes. Y cada cual, pues, decide, va a jugar, desea jugar y perder eso o apostarlo. Es un modo de apuesta. Luego, además, bueno, pues hemos introducido dos modelos. Un poco el modelo de Tetar Arena, en el cual los jugadores, pues, tienen como unos tickets de entrada a coste cero, y, bueno, pues, esos tickets tienen cierto límite diario y tienen un máximo de usos. Y cuando se consumen esos tickets de entrada gratuito, los cuales tú no pierdes, por así decirlo, no pierdes, pero sí que tienes la opción de ganar, bueno, pues el jugador simplemente puede ser para PVP, para venta de marketplace, en fin, para quemarlo. Y al final es lo que estamos hablando. O sea, si no metemos formas de inyectar capital a la economía, tanto externas como con este tipo de motores y de sistemas, al final todo lo que puede tender es a que se desangre el proyecto y no sea sostenible en el tiempo. El tema de becas no va a ser el tema que tú compras unos NFT. Exactamente. Como comentábamos antes, de esas propuestas que hacemos para mantener una economía saludable, pues una de ellas que va ligada a la suscripción mensual con las becas y con los planes, que luego detallamos los planes, que también es muy importante, tanto a nivel competitivo que lo que pretendemos ser. Bueno, esa suscripción mensual lo que te va a dar son las funcionalidades únicas, que van a ser la de tener becados. Empezaremos con una cuota mínima, en la cual te va a permitir tener 5 becados y un clan de 10 personas, además de contenido extra, como puede ser de skins exclusivas para la gente que pague la suscripción. Y, vale, ¿qué va a pasar cuando tú quieras tener más becados? Pues que tendrás que ir aumentando esa suscripción mensual. Al igual que si quieres tener un clan muy grande, pues tendrás que ir aumentando esa suscripción mensual. Y es una forma de aportar un valor al proyecto, porque esa suscripción mensual, como siempre hablamos, vamos a volcar parte a la liquidez, parte al token, parte a los holders y parte al equipo. Entonces, pues al final, como comentaba, otra de nuestros negocios es un modelo SaaS, un modelo de suscripción mensual. Y el tener, plantear esta propuesta económica, lo que hace es que siempre puedas tener como un suelo estable, ¿no? Y al final, si entran más jugadores, si van suscribiendo más, pues va subiendo. Entonces, eso siempre te garantiza un mínimo mensual para ayudar y para aportar al proyecto. Y, bueno, como también bien comentabas, en el tema de las becas, hemos propuesto un sistema dinámico, de becas que llamamos, en el cual tanto los pagos serán automáticos, como, por así decirlo, con una interfaz, con una herramienta muy intuitiva para que los jugadores, los pequeños inversores, o medianos o grandes, que quieran poner a becar sus personajes, puedan hacerlo desde el propio programa o desde el propio juego, por así decirlo, sin tener que estar pasando QR, si está llegando a acuerdos, que, bueno, que al final, cuando se interactúa de esta forma, pues, tanto es una forma de proteger tanto al becado, ¿no?, como al becario. ¿Va a haber el free date? ¿Van a poder jugar las becas? ¿Otra forma de que ellos también puedan entrar a jugar gratis? Como dijiste, ¿van a tener un contrato inteligente que va a interactuar? No, el becado no tiene. Ya es el de los interactuos automáticos con el trato y la liquidez. Sí, esto es así. Además, las becas para nosotros van a ser el motor de crecimiento exponencial, por así decirlo, ya que da pie a que los jugadores gratuitos, o, bueno, aunque no tienen acceso a poder adquisitivo para comprar algo o obtener algo de mayor rareza o de más coste, pues, puedan jugar con otros personajes. Entonces, efectivamente, el sistema de becas, como lo hemos planteado, imagínate, tú tienes tu personaje, ¿no?, reptile, y los quieres poner a buscar. Entonces, ¿cómo lo harías? Bueno, pues, desde tu propio sistema, diría, mira, quiero poner este personaje a beca, lo voy a mandar a la zona de los mercenarios, lo estamos llamando así a nivel de lores, y tú vas a definir el porcentaje que se llama el becario, que te vas a llevar tú, los días que vas a poner esa beca en funcionamiento, y los límites diarios mínimos, tanto de partidas como de toque. Entonces, de esta forma, se creará como una especie de marketplace donde el usuario gratuito o el usuario que quiera jugar como becador entrará, se registrará al juego, entrará en esa sección y verá a todos los personajes. Entonces, dirá, ah, mira, pues mira, esta beca me interesa, esta sí, esta no. Podrá postular a esas becas y, bueno, finalmente, el becador, por así decirlo, que está poniendo sus personajes a alquilar, pues decidirá en base a los stats de la gente que ha aplicado que le interese a quién no. En base a unas estadísticas, como son el win rate, como son el tiempo que lleva la plataforma, en fin, es una forma, pues, como bien hablamos, de hacerlo dinámico, automatizado, y luego, aparte, porque tiene esa protección por ambas partes, tanto que a quien le ha prestado el jugador está cumpliendo ese mínimo de objetivos diarios, como que los pagos, pues, se hagan automáticos sin que en ninguna de las partes intervengan. Así es. Las guilds, además, lo queremos enfocar al modo competitivo de eSport, donde va a formar un papel bastante importante, porque venimos con propuestas muy interesantes. Las guilds van a tener puntos de popularidad, por lo tanto, cuando terminen la season, pues, se llevarán puntos las guilds más populares, las guilds que queden primeros en esos rankings, y luego, sobre todo, aquí lo interesante de tener una guild es que tú vas a poder batallar, ¿no?, contra otros clanes, en una partida también de entrada, de apuesta, por cantidades que ellos pacten, y además, para las competiciones que planteamos de alto nivel, aquí lo que vamos a hacer es que ofrecemos un modelo muy interesante, en el cual se van a vender tickets de entrada para acceder a ver esos partidos, como en una cámara libre, un jugador que va con una cámara libre, dentro de esa partida. Estas entradas van a ser limitadas, por lo tanto, o sea, tendrá una escasez, y pues, oye, imagínate que tú compres una entrada para la comunidad, para que puedan verlo al igual que tú, u otro streamer, y lo interesante de esto es que la gente que compra estas entradas, pues, si su equipo gana, también va a poder acceder a un premio de la guild, del total, ¿no?, y eso es muy interesante, eso no se ha visto aún y creo que da muchísimo juego. Ay, sí, si además imagínate, aparte de luego al modelo económico de publicidad, pues, oye, imagínate que tu clan, que seguro, que estoy seguro que es así, que se hace grande, y sois buenos, y jugáis contra otro clan, pues, oye, también es una ventana a empresas, como bien estamos hablando, que en ese partido o en ese evento, pues, puedan poner publicidad y inyectar capital, que es un poco algo que vamos, además de ese modelo, pues, oye, yo creo que nos ha visto de que tú, por apoyar a tu equipo, si tu equipo gana, pues, que también te lleves una recurrencia, ¿no? Eso también me está el segundo del tiempo ahí, pero todos los anuncios se hacen en el disco, había dicho, lo voy a poner todo ahí para que tenga el día los anuncios. Vale, el modelo de apuesta es lo que estábamos comentando, es el modelo de ticket de entrada, al final es eso, habrá ciertas salas, esto es un modelo que hemos sacado del mundo de las salas de bóquer, que tienen casi todos los juegos, que es el tema de las comisiones, entonces nosotros de aquí comisionaremos, cada partida comisionaremos, cuando se hacen becas nosotros comisionamos, entonces de esta forma, como siempre te he dicho, vamos a seguir el mismo patrón, cogeremos un porcentaje, lo repartiremos entre todos los juegos del token, otro porcentaje se irá para la pool de liquidez del token, otro porcentaje para la pool de liquidez de reward y finalmente otro porcentaje para el equipo, el cual nos ayudará a seguir manteniendo el equipo, a evolucionar y en fin, ahí agregando cositas nuevas. Sí, lo hemos hecho también un poco como para agregar marca, y bueno, como un valor diferencial y que al final aporta un poco de verdad ese ecosistema, ese mundo, me parece, como lo quiera llamar de guardas, al mundo real, con ese merchandising. Además es un sistema bastante interesante pues para, de forma interna, con el token o moneda interna de POP que puedas comprarlo y quitar deuda, ¿no? Al final al proyecto porque tú vas a decidir si lo sacas en BUSD y estará la tienda normal para comprar con BUSD, ya veremos si confían o no. Pero también, de forma interna, pues oye, también puedes coger y comprar ese merchandising con la moneda interna. Estábamos hablando que van a tener perante, ya dejaron el nuevo juego porque esto es algo nuevo, este es un MOBA, esto va a desarrollar este concepto nuevo, totalmente nuevo. Sí, además, como bien dices, pues al final es un MOBA con un modo que se llama Battle Royale, pero claro, la propia comunidad y la propia gente decía, a ver, es que el Battle Royale ya en sí es como un nombre, ¿no? De juego, entonces, ¿por qué no que haya puesto el propio nombre? Entonces se hicieron varias votaciones y al final el género del juego que hemos decidido que se va a llamar es Warlands Royale. Tampoco ves muy que sea tan, pero bueno, al final es verdad, tiene características propias, el juego es un 5 vs 5 como en los MOBA, luego es un Battle Royale porque empiezas sin nada, tienes que ir luteando, o sea, todo el mundo en igualdad de condiciones y luego tiene esas cosas diferenciales como por ejemplo cada partida va a tener ciertas zonas, va a tener de 6 a 8 zonas totalmente aleatorias en cada partida que son, que habrán monstruos, habrán minions y los cuales, el objetivo del juego es o bien conquistar el máximo número de zonas en 15 minutos o bien eliminar al equipo rival. Como bien te he dicho, son 15 minutos, o sea, las partidas van a ser bastante frenetivas y en caso de empate pues se ampliará a 25. vemos aquí que el módulo de batallas hay unas que tendrán un coste cero eso lo determina la monstruita o el personaje las batallas que tengamos diarias. El coste cero es lo que te he comentado antes, o sea, al final el personaje tendrá en plan de ciertas partidas de ticket cero o de coste cero es decir, que tú los juegas se les cuenta esos tickets de entrada y puedes, o sea, no pierdes tu capital pero sí que puedes tener la opción de ganar y lo que determina eso es la rareza del personaje de ganar el personaje que a no ser que sea a altos niveles o sea, muchas rarezas con mucho brideo porque bueno, también vamos a lanzar el tema del vídeo no van a hacer una diferencia sustancial a lo que es al jugador, al gameplay y evidentemente con la forma que tenemos de hacer el matchmaking y el elo pues cuando haya esa montura que por así decirlo cheta mucho al personaje pues todo el mundo tendrá montura similar entonces lo que tú me has preguntado o contestar es lo que determina el número de partidas y demás al día y las ganancias por así decirlo sin tener que estar en el PVP es la rareza del personaje si tienes un personaje por ejemplo común alguien tiene un personaje mucho más alto ¿eso es más fuerte o se van a emparejar como unes así? vale, esto es un poco lo que te comentaba lo del tema del matchmaking al final la rareza del personaje no va a hacer que un personaje sea más fuerte que otro lo que determina las rarezas es la cantidad de ítems de esas mismas rarezas que te puedes equipar durante la partida me explico un personaje común o cualquier personaje va a poder equiparse un ítem de cada rareza uno común uno no común uno místico y otro legendario ¿no? son esos cuatro ítems de esas cuatro rarezas que tenemos entonces a más personajes de una rareza tengas en el inventario más ítems te puedes equipar durante la partida por ejemplo tienes cinco personajes que son legendarios pues te vas a poder equipar dos armas legendarias en lugar de solo una ¿vale? entonces cuando nosotros hagamos el matchmaking se va a tener en cuenta el win rate el elo y se va a tener en cuenta también lo que tengas o no en el inventario porque evidentemente aunque todo el mundo empiece igual si tú tienes la suerte de que te salgan mejor existen durante la partida pues el que se puede equipar más una persona de otra va a tener una diferencia muy grande pero si está todo equilibrado pues bueno al final será ir un poco estrategia y jugando con esto evidentemente al principio y esto está en el win pay pero o sea no se van a poder dar el máximo de recompensas porque posiblemente hay un desequilibrio porque no haya tanta gente jugando para que estén las partidas igualadas y a lo mejor pues los que son de muy alto nivel y juegan con los de pequeños a lo mejor estos más altos se llevan menos recompensas pero los pequeños si ganan pues se llevan más porque es supuestamente más complejo una pregunta preguntan eso ya lo hemos hablado que van a tener van a buscar partners y colaboradores para el marketing preguntan si van a renunciar al ownership vale esto es una pregunta muy interesante y ha generado un debate porque a ver nosotros al final renunciar al unércid significa renunciar al poder del proyecto y esto es un debate que nos lo están diciendo economistas nos lo han recomendado por ejemplo otros partners los gente de la T2LATAN también nos lo recomendaron que no lo ven bien porque es renunciar al poder del proyecto entonces bueno nosotros en principio habíamos comentado que sí y está ese debate de si hacer lo que sí o que no porque al final renunciar al unércid del proyecto sí va a brindar de que tú no puedas cambiar ciertas cosas pero también va a brindar de que si hay algún fallo o algún exploit no lo puedas solucionar entonces claro como todo lo vamos a hacer en consenso en base a la comunidad pues aquí es donde estamos debatiéndolo porque claro imagínate que hay algún fallo o hay algún exploit y la gente empieza a vaciar la pulpa nosotros lo que sí queremos hacer es una función para paralizar todo ¿sabes? con que tengamos el unércid le demos esa función y se paralicen toda la función o sea retiradas ingresos paralicemos todo el tema del contrato porque es una forma de que nosotros podamos comprobarlo y podamos actualizarlo entonces bueno yo siempre lo he comentado claro evidentemente el CDLouners con el ecosistema y como está todo actualmente parece que pueda brindar más confianza pero claro también es un riesgo porque si hay algún fallo y nosotros no nos da tiempo a darnos cuenta puede partir de todo el proyecto entonces bueno yo en principio creo que sí que es interesante lo que nos comentan los economistas y la gente que sabe de coger y no renunciar al poder del proyecto pero no obstante con eso eso no significa que nosotros vayamos a hacer rucos ni nada si no no estaría dando mi cara como la gran el 80-90% de proyectos no han dado su cara nosotros tenemos un que ya decir yo básicamente estoy en España donde a nivel fiscal todas las empresas están registradas con una persona y aquí en España la legalidad porque donde va a estar guardas este tipo de delitos la pensación de fondo estafas son penados ¿vale? y bueno lo que sí también vamos a hacer es aparte de sacar una auditoría del token como muy bien hecha con las certificadoras más fuertes vamos a contratar un equipo de seguridad que saque todos esos fallos y que pula bien al saco el contrato del token porque una certificación al final es pasar ciertos checklists ¿no? pero claro esa certificación no te garantiza que haya gente detrás que esté mirando la vulnerabilidad que esté mirando si hay funciones pues como hemos visto de quemar token de que tenga un exploit y puedas comprar el establecoin en fin por este tipo de cosas que al final eso es lo que da garantías y seguridad que esas cosas no existan en el proyecto más allá de si tienes el aúnersipo ¿no? evidentemente es una garantía pero es un arma de doble estilo entonces hay un debate hay un debate ahí abierto y la verdad que que sí que es verdad que ceder el poder de tu proyecto y que no lo puedas tocar es un poco complejo eso no quita que la liquidez esté bloqueada y que otras cosas estén bloqueadas para que nosotros no podamos hacer nada yo lo entiendo porque este proyecto no es como que ya hicieron esto y se acabó y no va a pasar si no otras fases como ustedes dicen quieren hacer un DAO si la comunidad quiere hacer un cambio estarían no sería una buena idea si quieren hacer un DAO así que renuncien a eso con principio también preguntan ¿qué pasaría si no llegamos al hard cap? vale nosotros para la preventa del token como sabéis hay dos tiers en el cual por eso estamos buscando también fondos de financiación externa estamos hablando con fondos de capital para que aporten liquidez al proyecto y aporten también liquidez para contratar de forma rápida a más gente para el equipo aunque parezca que no los perfiles tecnológicos son bastante caros somos bastante gente y esto no se está sacando de mi token ni de ningún lado esto se está sacando de mi capital y el de mi socio y bueno ¿qué va a pasar si no llegamos al hard cap? no lo hemos definido aún la verdad no lo hemos definido porque el token como bien digo no va a salir hasta que no tengamos claro cómo está evolucionando el juego hemos venido para hacer este proyecto de esta envergadura porque 8 meses de desarrollo con una empresa de 12 personas eso a nivel de rendimiento económico es bastante gustoso entonces no es para coger y hacerse las ambiciones de este proyecto son mayores y bueno tú ya lo estás viendo que presentamos algo diferente en el cual no lo vemos si no es a largo plazo el token no va a salir hasta que el juego no esté ya corriendo pero cuando eso ¿ustedes tendrán algún antiballena que preocupa a mucha gente? aunque sabemos tampoco ustedes fuera las ballenas hemos visto en momentos que ha funcionado otros ¿ustedes piensan? claro a ver al final las ballenas pues tienen que estar porque porque aportan liquidez al proyecto es la realidad lo que es perjudicial es que haya mucho trading en función a que oye sale un juego hace un por 20 y la gente vende entonces claro ahí el gráfico no es sano entonces lo que hemos propuesto de sistemas antiballenas más bien por llamarlo de alguna forma que más bien más que un antiballenas es un sistema de protección para la economía es un límite máximo de token por cuenta y bueno aparte de esas comisiones también un límite de venta diario entonces esto nos va a garantizar que bueno pueden haber gente donde haya donde tengan cantidad de token grande en función a otros inversores pero también que no vayan que no cojan y vendan el mismo día y vayan desagrando el proyecto esto también va a dejar a la gente que realmente no está mirando en largo plazo porque la forma de hacer también el token así que tiene perspectivas a siempre ser alcista es también de que los inversores clásicos que a lo mejor ni entran a juego y simplemente apoyan el proyecto porque lo ven interesante pues puedan tener ese token y oye tengan también esas garantías lo que nosotros hemos planteado esto de salida a lo mejor en 4 o 5 meses la economía estaría bien y la gente quiere un libre comercio en ese sentido y pues para eso está esa da para decidirlo entre todos porque como bien dices las ballenas son necesarias porque si no un Apple no es quien es y un Tesla no es quien es porque al final eso es porque hay un holding personas o gente con gran poder adquisitivo y capital que los pone en manos de un proyecto para que se llegue a un un mercado los proyectos que crecimiento rápido también trae problemas hemos visto que la comunidad está creciendo bastante rápido eso no les preocupa que de momento tengan una explosión vale te comento has comentado dos cosas muy interesantes en cuanto al tema del token de como de claro de la forma que nosotros lo hemos planteado como es la herramienta de entrada al juego entonces va a tender siempre a subir pero claro eso va a hacer que la gente suba compra venda compra venda entonces nosotros ahí tenemos que tener mecanismos para o bien liberando token del token omis aumenta el supply y baja el precio o bien nosotros con otra wallet pública vayamos recomprando de forma de que siempre intentamos buscar una estabilidad a nivel de precio del token eso por ese lado son un poco las medidas que hemos tomado para evitar que el token se vaya a las nubes porque va a ser un valor falso al final lo que va a provocar es que la gente venda entonces luego por otro lado lo que comentas de que la comunidad está creciendo y demás claro a nosotros sí que nos interesa que se nos conozca pero evidentemente como te he dicho el juego no va a salir para todo el mundo va a salir de una forma muy limitada para la gente que tenga acceso a wallet 100 personas primero 150 200 iremos escalándolo y claro cuando estemos preparados sacaremos el juego para el invento 10.000 usuarios sacaremos el marketplace sacaremos las becas y todo eso irá escalonado y es lo que va a hacer que crezcamos de una forma no un stick no una convergencia sino poquito a poco y vayamos creciendo porque al final no nos engañemos esto no es un pick to wear es un juego de verdad el cual a nivel de servidores a nivel de todo lo que pueda pasar entre el juego pues hay que tenerlo complicado y si se hace un ingreso muy masivo de personajes como bien has dicho igual que sube ¿tienen alguna compañía que verifique porque preguntan de la ciberseguridad que hemos visto que muchos juegos han tenido exploit otros los han hackeado tienen como que muchos problemas en ese aspecto y nadie como que ha dedicado un por ciento a esa a la seguridad de los juegos nosotros tenemos nuestra gente que sabe más o menos de programación y de seguridad como te he comentado antes a nivel de auditoría contrataremos una empresa experta en este campo para que nos analice tanto los fallos fuera del contrato como los fallos dentro del juego y por eso lo que te comentaba antes es muy interesante tener una funcionalidad en la que seamos capaces hemos llamado el botón rojo como el teléfono rojo de la casa blanca para que sea muy interesante coger y decir oye está habiendo un fallo está habiendo un bug vamos a pararlo que la gente no pueda retirar ¿por qué? porque la gente que está dentro del proyecto al final vale te puede perjudicar un día o dos más pero te va a perjudicar más que se fastidie el proyecto por algún fallo y fallos van a haber ese es otro de los motivos por el que vamos a ir de menos a más entonces con auditorías previas auditorías en constante evolución cada vez que metamos un cambio lo sabéis los jugadores de LoL cuando se entra el nuevo personaje se rompe todo entonces todo esto lo vais a ir ajustando y con esas medidas también de seguridad de oye un botón de stop para que podamos pausarlo todo y entre todos entre equipos técnicos auditores y la propia comunidad veamos dónde está el fallo pues es como intentamos apalear esos exploits esos fallos esas vulnerabilidades pero que evidentemente o sea nuestro equipo es cada persona tiene su departamento y es buena en su campo pero no es una empresa que se dedica que son expertos en ciberseguridad podemos tener gente que tenga nociones de esto pero una empresa que son 20 personas que se dedican solo a eso evidentemente va a ser mejor que un equipo completo que tiene su departamento de marketing tecnología backend front entonces para eso están estos servicios externos y evidentemente pues daremos uso de ellos no nos vamos a despegar del proyecto nos gusta mucho como les dije vamos a tratar de tener nuestra nuestra guild y vamos a ver si conseguimos que como que nos hagan algo de un reptil ahí para la comunidad es algo más que decirle de verdad que les deseo mucho éxito como les dije cuentan con mi apoyo tienen un espacio ahí en mi libro pueden hacer lo que quieran cuando dejen hacer otro ama lo podemos hablar son bienvenidos aquí ya que el proyecto me gusta mucho vamos a seguir lo de serio muy bien pues bueno te tomo la palabra de Tres Tires que sí que es verdad que te he dado la idea al principio y sí que pues la verdad que mira hay que ser agradecido por la gente que cree en el mundo desde el principio y pues a mí sí que me parece una buena iniciativa de a lo mejor poner de vez en cuando por ahí que se ve hasta todo un reptil en vez de con gameplay pues puede estar bien y así la gente de la comunidad saben que eso es por ellos y bueno como comentar aparte de darte las gracias por el apoyo que nos has dado introducirnos a tu comunidad y desde el principio al igual que otras personas y otros creadores pues estar confiando en el proyecto pues nada comentar que eso que Warlands va a largo plazo como bien si no no hubiésemos puesto un best-in de cuatro años nuestras pretensiones es ser un videojuego competitivo dentro del mundo blockchain y NFT relevante y nada ahí es donde queremos estar no sabemos que nos depara el futuro pero evidentemente vamos a trabajar mucho y vamos a trabajar duro para hacer que que este juego sea relevante y sobre todo que sea estable en el largo tiempo placer haber compartido con tu o lo que sea pues estamos en contacto en el largo plazo en el largo plazo Gracias.